Dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte, aunque más bien nos estamos acostumbrando a ella. En los últimos años han sido talos decesos que pareciera que lo extraordinario ahora es cotidianidad. A tal grado que tenemos niños torturados, asesinados y desmembrados sin que se genere impacto tal en redes como lo haría cualquier banalidad. Muertos que ya no son solo a cuenta de la autoridad, pues la sociedad también está empezando a cooperar. Para muestra, basta un botón. Tan solo de los últimos tres años de 2018, para acá la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que hemos tenido un promedio de entre 90 y 100 muertes diarias por homicidio, los cuales pueden ser intencionales, dolosos o asesinatos de forma cotidiana. Antes del COVID, los mexicanos se morían principalmente por enfermedades, un 88.8% en realidad, siendo las principales causas enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos. Fuera de ese porcentaje estaban una vez más los homicidios, los accidentes y los suicidios. Ah, claro, aquí todavía no contamos a mujeres y niños con cáncer que se han ido por falta de medicamentos en sus tratamientos. Ahora que si hablamos de género, tan solo en el 2019 reportaron 2.825 asesinatos de mujeres en el país, 1.006 casos tipificados como feminicidios, cifras que según el fiscal general de México, Alejandro Gers, han aumentado en un 137% en los últimos cinco años. A esto hay que agregarle las fosas clandestinas como la última encontrada en Salvatierra por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en donde hasta el momento se han localizado 76 cuerpos según cifras oficiales. Un lamentable hecho que se suma a los sucesos similares en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Guerrero. Y si entramos en pandemia, el COVID oficialmente lleva alrededor de 96.000 mexicanos fallecidos. Somos el país con más muertes de trabajadores de la salud en el mundo y, a pesar de este peligroso panorama, las calles siguen luciendo más llenas que vacías, con un sinnúmero de fiestas, rodadas y eventos escondidos de la autoridad. Y los mexicanos, los mexicanos nos seguimos riendo de la muerte. Continuamos acumulando decesos que bien se pudieron ahorrar en el país de la fiesta y el fervor, en donde la educación es mal vista y la ignorancia se convierte en tradición. Ojalá pronto asumamos nuestra responsabilidad, pues lo que menos queremos serán sillas vacías en Navidad o Año Nuevo por algo que pudimos evitar. Paco, estamos llegando a un grado ya increíble, sobre todo con los niños. Ya tenemos el grave problema con las mujeres, pero ya están tocando a nuestros niños. Sí, la verdad es que ha sido una situación desde siempre. Que hoy, además, es triste que por lo macabro de las situaciones pongamos el dedo en la llaga, pero es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Es una olla que desafortunadamente está tan llena que ya estamos viendo estos excesos que ya ni siquiera se están cuidando. Pero como bien dices, los niños siempre han estado en las manos del crimen organizado y no se nos olvida que una sociedad que quiera salir adelante tiene que ser aquella que cuide entre todos a sus niños. Así es, estamos matando sus sueños y los estamos matando a ellos. Gracias, Quique.